La víspera del Museo Mural Diego Rivera fue el escenario perfecto para la presentación del catálogo Vientos de Fuzang, México y China en el siglo XX. Una exposición que se presentó aquí en el Museo Mural Diego Rivera el año pasado, pero que hoy en día ya tenemos la publicación, que es la memoria de lo que fue esa exposición, sobre la influencia que los artistas mexicanos tuvieron en el arte moderno y contemporáneo de China, sobre todo por dos fechas importantes, que fueron en la década de los 30 cuando Miguel Covarrubias, o el chamaco Covarrubias como se le conoce al artista y caricaturista mexicano, tuvo dos viajes, el más relevante fue en 1933 y muchos artistas chinos jóvenes tuvieron la oportunidad de conocerlo y se maravillaron de la calidad de línea que trabajaba y el color, entonces influyó para ellos este nuevo modo de hacer caricatura. Las técnicas de grandes muralistas como David Alfaro Siqueiros y Miguel Covarrubias llegaron a China en los años 30, y sorprendieron al país. Shen Tian Shen es un artista y un teórico investigador que él tuvo la oportunidad en su juventud de presenciar esa exposición de 1956 de arte mexicano que llevó el Frente Nacional de Artes Plásticas y él comenta que se quedó impactadísimo con toda la obra que vio de los muralistas y de los grabadores y que desde ese entonces él se planteó una nueva estética y una búsqueda de otros artistas, tanto mexicanos como latinoamericanos, que pudieran también influenciar en otros momentos al arte chino. El curador dedicó su vida artística no solo a la promoción y a la divulgación del muralismo chino contemporáneo, sino también a la investigación de todas estas líneas que influenciaron en el arte chino. El libro tiene tres textos, el curatorial de Shen Tian Shen, uno con el que participé, que es justo el Frente Nacional de Artes Plásticas, que contextualiza justo cómo este agrupamiento de artistas lleva el arte mexicano todavía de la línea de la Escuela Mexicana de Pintura hacia otros países y de cómo está en pugna todavía hasta esta línea de arte nacionalista y arte oficial versus el arte de lo que se llamaría la ruptura o de estos artistas jóvenes que ya no querían seguir con la misma línea de la Escuela Mexicana de Pintura, que querían hacia otras líneas modernas, vanguardistas, que venían como el expresionismo abstracto de Estados Unidos, o sea, ellos querían experimentar ya con otros estilos, con otras técnicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!